Noticias relacionadas Bania Millán se reinventa tras su separación de René Ramos Hablamos con Bania Millán tras sus fotografías con un misterioso hombre Bania Millán confirma su relación con el cirujano Julián Bayón Bania Millán, 41 años, ha sido una de las invitadas a la gala del XX Aniversario Maleolus de bodegas Emilio Moro Allí, la modelo y empresaria disfrutó de una magnífica velada en el Teatro Real de Madrid Tras romper con René Ramos, 41, hermano del futbolista Sergio Ramos, 33 Después de 12 años de relación, la ex Miss España vuelve a mostrarse enamorada y feliz junto a su nueva pareja, el cirujano Julián Bayón Bania ha relatado a los medios el buen momento que está viviendo actualmente y sólo tiene buenas palabras para su ex marido, con quien contrajo matrimonio en 2014, 6 años después de comenzar su noviazgo Cuando llega la boda, le gustaría volver a casarse. Bueno, ¿por qué no? Hay gente que le toma manía, después de una boda no quiere otra y yo para nada, es un momento de celebración una boda y las que tengan que ser, por celebrar, que sean. ¿Le gustaría que le pidieran otra vez matrimonio? ¡Claro que sí! Con lo bonito que es, repetir en la vida esos momentos, ¿por qué no? Ver esta publicación en Instagram días maravillosos Con una compañía inmejorable, cada día me gustan más estos congresos arroba dr.julianbayon porque siempre, siempre me llevo algo nuevo Smiling face with hard eyes No tiene nada que ver con llevarse bien o mal. Desde la madurez uno puede saber que ha terminado la relación pero no tiene que romperse nada más ¿Hablan de vez en cuando? Yo tengo una buena relación y puedo hablar con él si es necesario Obviamente no mantengo una relación diaria porque no me parece adecuado ni sano Somos amigos, creo que los dos nos tenemos un gran cariño y respeto por todos esos años pero ese respeto incluye a lo mejor darnos ese espacio El tiene pareja, yo tengo la mía ¿Qué le parece Lorena? Siempre me preguntáis por Lorena pero es que tampoco la conozco, no puedo opinar nada Sé que está contento, que está feliz con pareja y eso a mí me parece bien y me alegra por él Yo quiero que sea feliz No la acompaña su chico hoy Hoy no ha sido posible Acabo de aterrizar de Brasil y ha sido un poco rápido todo Más información, Vania Millán Sobre René Ramos No es fácil terminar una relación de 12 años Montería ему Conocantos